¡Es que habrá Queen! Bienvenidos a una nueva edición de la gente cartilera, que presenta, como siempre, aquí una servígula. Los otros queens saben lo que son, ¿no? Los otros queens son como hombres vestidos de mujer, que hay que traer gente para todo. ¡Feliz! ¡Pisces! ¡Eh, eh, eh! ¿No te canto? ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Cuál es la temática y la muñeca cuenta, ¿no? ¡Feliz! ¡Presca pinche! ¡La每una preda! ¡Cuál es el úniconero! ¡Instrásito, Mercurí! ¡No me so, que ya no, no me so, mi me avío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!